con Elaine Palacio, la modelo de Puerto Boyacá que se convirtió en el nuevo ángel de Victoria's Secret y que además es portada de la revista Vogue Italia, entrevista exclusiva de nuestra directora Cristina Estupiñán. De septiembre al 3 de octubre llega la edición número 4 y entretenimiento RCN habló con Pedro Capó sobre el cambio que han tenido los Latin Grammy que ahora reconoce el éxito del reggaetón. Escuche la FM con Luis Carlos Vélez de lunes a viernes de 4 a 10 de la Man Super Like. Cristian Odal reveló que le gustaría casarse con su novia Belinda, aunque la artista despidió a su mamá persiguiendo la corona con el instrumento que luego tuvo que empeñar para cancelar las honras fúnebres. Estamos seguros que el ángel que Natalie tiene ahora en el cielo la acompañará para lograr el título en futuras oportunidades. En otras noticias, en Cartagena Raimundo Angulo, presidente del concurso nacional de belleza, fue internado nuevamente en la unidad de cuidados intermedios. Una pequeña insuficiencia respiratoria lo devolvió a la clínica de la que había sido dado de alta. Escuche la FM con Luis Carlos Vélez de Super Like del día. La DJ y modelo Marce Reyes se recupera de la cirugía de extracción de piel. Y J Balvin fue la estrella elegida por una gran cadena americana de hamburguesas para preparar el menú de celebridades. Balvin 1000 convierte al colombiano en el primer...